¿Qué es si se les ha apoyado? Ahora él creó la dirección de fomento agropecuario. Nosotros estuvimos enfocados en el tema de proyectos de zagarpa en donde esta dirección conformara hacer un enlace directo con las dependencias federales y obviamente bajar los recursos correspondientes. Entonces bajamos cierta cantidad en apoyos en paquetes tecnológicos hasta 2 millones de pesos en productos donde cada productor se le introdujo entre 5 y 7 millones de pesos en productos, en herbicidas, pesticidas y obviamente fue un beneficio directo a los pequeños productores. En torno a eso se enfocó esta dirección de fomento agropecuario que dependemos de la Secretaría de Fomento Económico. ¿Ahorita ya no van a llegar? No, no, porque hubiera un cambio que de una forma u otra va enfocado al tema de transición y pues obviamente la dirección de fomento agropecuario se enfocó en ese enfoque. ¿Cuántos productores se apoyaron? En este caso apoyamos un premio de 280 productores, casi 700 productores y obviamente con el enfoque a apoyar a este rubro que muy poco nos hace. ¿300 productores? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!